Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial vamos a realizar una introducción al framework Bootstrap, una biblioteca de clases CSS muy utilizada para el desarrollo de interfaces, prototipos o sitios web completos. Aquí tenemos la página principal del proyecto, getbootstrap.com. La versión actual a día de hoy es la versión 4.4, aunque está en continuo desarrollo. Y aquí tenemos toda una referencia a cómo se usa documentación, instalación y demás. En este vídeo vamos a ver un poco cómo se realiza la instalación y cómo trabajar con el framework. Bien, lo primero que hay que decir es que Bootstrap no es ni mucho menos la única biblioteca de estilos CSS que hay, sino que hay muchísimas, algunas de las cuales pueden ser por ejemplo el proyecto Bulma o el proyecto pure.css o Materialice. Todos estos frameworks tienen muchos aspectos en común y en este caso es, bueno, pues que son bibliotecas de clases. Es decir, ya está creado el CSS y nosotros simplemente tenemos que coger los nombres de clases que nos indiquen para cada uno de los componentes que ellos han creado para utilizarlos en nuestro código HTML. Es decir, el objetivo de estos frameworks es, digamos, evitarnos la creación de código CSS. Bien, para utilizar Bootstrap accedemos aquí al botón de Get Started y aquí tenemos, bueno, pues el comienzo rápido, el más sencillo que hay. Sería enlazar la biblioteca desde un CDN, desde un distribuidor de contenido y sería copiar esta línea. Esta línea es una etiqueta link de HTML que lo único que hace es cargar el archivo .css con las bibliotecas de clases que ya están definidas en Bootstrap. En este enlace hace referencia a la versión 4.4.1. Entonces simplemente habría que copiar esto en la etiqueta HEAD de nuestro código HTML. La mayoría de componentes de Bootstrap no necesitan nada más, pero sí que hay algunos que necesitan Javascript. Entonces si queremos utilizar los componentes que necesitan Javascript necesitaremos también incluir unas etiquetas script que normalmente se utilizan, se incluyen, perdón, dentro de la etiqueta body justo antes del cierre del mismo. ¿Qué componentes son esos? Bueno, pues aparecen aquí. Entonces todos estos componentes que aparezcan aquí necesitan Javascript para funcionar. Básicamente son aquellos componentes que tienen cierta interactividad. Por ejemplo, un cuadro de diálogo que se puede cerrar o algún desplegable o alguna etiqueta que se puede cerrar también de notificación y demás. Bien, como vemos aquí para el JS Bootstrap tiene una serie de dependencias. No solamente está la librería bootstrap.min.js sino que también está popper y también está jQuery. Son dos librerías externas que es necesario, digamos, incorporar también para que funcione todo correctamente. Bien, un poquito más abajo tenemos una plantilla de ejemplo donde aparecen las etiquetas necesarias, tanto la de codificación de caracteres como la del viewport. Esta última muy importante para diseños responsivos. Y bueno, aquí tenemos la carga del CSS de Bootstrap y justo antes del cierre del body el Javascript. Es importante el orden. Primero jQuery, luego popper y por último Bootstrap. Entonces si copiamos esta plantilla y la copiamos por ejemplo en un proyecto que tenemos aquí, pues directamente ya tendríamos cargado la biblioteca de Bootstrap y ya podríamos trabajar con él. Bien, aquí tenemos algunos comentarios más, un poco sobre la filosofía de diseño y demás. Y bueno, bien, está aquí correctamente documentado. Aquí tenemos el apartado de descarga que nos indica cómo descargar Bootstrap para, digamos, alojarlo en nuestro propio servidor si no queremos hacer uso de la descarga a través de un CDN, de un servicio, digamos, de un sitio web externo. Si lo que queremos es descargarlo, pues bueno, pues tenemos aquí el enlace de descarga y bueno, pues aquí nos descargaría un zip con todas las bibliotecas. Vamos a echar un pequeño vistazo para ver cómo está organizado, aunque viene aquí luego también explicado la documentación. Tenemos dos carpetas, CSS y JS. En CSS lógicamente está el código CSS y vemos que tenemos un montón de ficheros que aparecen explicados en la documentación. Bien, aquí es muy importante tener claro que no hay que incluirlos todos, ni mucho menos. Vemos que hay como tres tipos, ficheros map, ficheros .min.css y ficheros .css, digamos, normal. Los ficheros .maps se utilizan para depuración y desarrollo, en principio no vamos a entrar en detalles. Y lo que sí que tenemos, digamos, dos versiones del mismo fichero, por ejemplo, tenemos aquí Bootstrap.css y Bootstrap.min.css. ¿Qué diferencia entre ambos? Bueno, vemos aquí una diferencia de tamaño. Entonces, lo que ocurre es que, digamos, el Bootstrap.min está como comprimido, está lo que se llama minimizado. Es decir, es el código CSS, pero se le han quitado todos los espacios en blanco y todos los comentarios, todos los saltos de carácter. Entonces, digamos, está sin información innecesaria para disminuir en la medida de lo posible el archivo para que el sitio cargue lo más rápidamente posible. Si vamos a utilizar el Bootstrap, como vamos a utilizarlo, digamos, el 95% de las veces, por no decir más, utilizaremos el archivo bootstrap.min.css, que es el que se utiliza en producción. Si lo que queremos es acceder al código fuente de Bootstrap para ver cómo está hecho, entonces accederemos a este. Es decir, este sería para desarrollo, para, digamos, toquitear o hacer cambios en la propia librería y este sería para incorporarlo en nuestro proyecto en producción. Con los archivos JS ocurre exactamente lo mismo. Es decir, entramos aquí y tenemos archivos min, archivos normales y archivos .map. Lo mismo, si queremos utilizarlo, pues cogeremos exclusivamente los .min. Tenemos aquí que tenemos el Bootstrap.bundle.min o Bootstrap.min a secas. Hay una pequeña diferencia. Uno incluye ya Popper, Bundle incluye ya Popper, con lo cual no tendríamos que incluirlo nosotros. Y min no incluye Popper, con lo cual sí tendríamos que incluirlo. Bien, aquí tenemos una explicación un poco de cómo funcionar con otros entornos de desarrollo, con gastores de paquetes y demás. Y aquí nos aparece también detalladamente la explicación de esos ficheros que son y cuáles se deben utilizar. Si queremos utilizar Bootstrap, digamos, con todas las componentes que tiene, utilizaremos el Bootstrap.min.css en producción, que incluye todo. Si por el contrario solo queremos algunos componentes en concreto, como por ejemplo el sistema de layout, de rejilla o solamente reboot, que es, digamos, ahora lo comentaremos, pero es una manera que tiene de resetear todos los estilos de los navegadores por defecto, pues utilizaremos esos archivos. Lógicamente estos archivos, estas dos versiones, ocupan mucho menos espacio que la completa. Pero como digo, si queremos utilizar todas las características, tendremos que utilizar esto. Y aquí tenemos la diferencia también de los archivos Bundle o normales de Javascript. Si queremos, digamos, incluir Popper, utilizamos ese Bundle. Y si no queremos incluir Popper, lo incluiremos nosotros. Entonces utilizamos Bootstrap.min. JQuery tendríamos que descargarlo de manera externa o bien enlazarlo desde un CDN, como hemos hecho aquí, desde code.jQuery.com, por ejemplo. Bien, en la documentación de Bootstrap, en el menú de navegación superior, tenemos ahí también un acceso a ejemplos, por ejemplo. Entonces ya plantillas ya hechas con Bootstrap que podemos utilizar como, digamos, punto de partida o como referencia para ver cómo funciona. Por ejemplo, si queremos utilizar esta plantilla, pues aquí tendríamos el aspecto que tendría. Y pues tendremos acceso, lógicamente, al código fuente y podemos ver cómo funciona y cómo está hecha. Podemos descargarla también en un C, podemos descargarlas todas y demás. Entonces es un buen punto de partida para comenzar el diseño de un interfaz. También tenemos aquí acceso a los temas. En Bootstrap se puede, digamos, tematizar. Se pueden cambiar los aspectos de colores por defecto, tamaños, etc. Y bueno, hay una serie de temas creados también, algunos de pago, algunos gratuitos, basados en este framework. Bien, para terminar el tutorial, ¿cómo funcionamos en Bootstrap? Bueno, pues lo que tenemos que, digamos, es cambiar el chip y no pensar ya en que tenemos que crear nosotros código CSS, sino que directamente ya lo han creado por nosotros y nosotros tenemos que utilizar exclusivamente nombres de clases. Entonces, por ejemplo, si hacemos un pequeño, digamos, salto y vamos aquí al apartado de componentes, por ejemplo. Aquí tenemos un componente, por ejemplo, que es un Jumbo Tron, por ejemplo, que tiene este aspecto visual. Entonces, pues nos dan el código. Aquí lo tenemos y directamente lo copiamos y lo pegamos aquí debajo, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Pues vemos que automáticamente nos ha creado el componente ya hecho. Entonces, ¿cómo funciona? Pues vemos aquí que hay una serie de nombres de clases. Aquí pone class Jumbo Tron o class Display 4 o class Lead o class BTN, BTN-Primary. Todo eso, lógicamente, nuestro CSS está vacío, no está, pero lo tienen creado en su propia biblioteca, en la biblioteca de Bootstrap. Bueno, entonces, bueno, pues hay que ir a la documentación, localizar el componente que nos interese o la utilidad o la herramienta que queramos y ver un poco cómo funciona. Casi siempre nos van a proporcionar un código de ejemplo y, bueno, se trata de ver un poco en qué consiste, lo que necesitamos para componer el aspecto visual que tenemos. Por ejemplo, esto sería también para los botones. Tenemos aquí un montón de posibilidades. Por ejemplo, pues un botón de tipo primario, pues sería este botón. Entonces lo podemos pegar aquí directamente y tenemos un botón de tipo primario. O si queremos un botón, digamos, de alerta, pues vemos que, perdón, vamos a poner, por ejemplo, un botón de Danger, sería el nombre de clase. Botón Danger, pues saldría rojo. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues tenemos que saber un poco qué nombres de clase han utilizado y elegir aquellos que nos interesen para crear los componentes con el aspecto o la funcionalidad deseada. Entonces se trata de eso, simplemente localizar el componente, elegir el nombre de clase que nos especifique y funcionar con él. En ocasiones será simplemente un nombre de clase o varios, como este caso, que tenemos clase btn y clase btn-primary. Y en componentes más complejos, por ejemplo, si queremos un carrusel, luego detraremos en detalle, pero necesitaremos también una estructura HTML concreta, a lo mejor un elemento contenedor con un nombre de clase, aquí por ejemplo carrusel. Y luego un elemento hijo, que se llama carrusel-inner y dentro carrusel-item, ¿de acuerdo? Es decir, nos obliga de alguna manera a hacer una estructura de HTML concreta para que el componente pueda funcionar. Entonces hay que entender las dos cosas, tanto la estructura de HTML como los nombres de clases utilizados. Y con esto concluiríamos nuestro pequeño tutorial introductorio de Bootstrap. Espero que os sea de utilidad. Un saludo.